Para crear categorías necesitamos un formulario, en este caso el formulario de alta de categorías, pero es que el formulario de alta de categorías y el formulario de edición de categorías son exactamente iguales, porque van a tener la misma información, una imagen y una serie de campos, así que vamos a crear un componente form que vamos a reutilizar para llamarlo, tanto para crear como para editar. Bien, esto es una muy buena práctica, siempre que estemos trabajando con cualquier motor de vista, con cualquier framework o con cualquier cosa, e intentar reutilizar al máximo la lógica, porque si no lo hacemos así vamos a tener que escribir dos veces el formulario y eso deja de tener sentido. Vale, dicho esto, vamos a crear aquí dentro de categoría un nuevo archivo que va a ser form.blade.php. Bien, aquí ya tendríamos nuestro archivo de formulario que es en el que vamos a estar trabajando. Lo que vamos a hacer es simplemente formulario, etiqueta formulario, abrimos, cerramos y dentro definimos todos los campos que vayamos a necesitar. Bien, aquí tenemos varias cosas. La primera, form action. Utilizamos una variable action que no tenemos y luego además definimos el method post, que esto ya lo conocíamos porque es como lo tenemos que definir, aunque sea una petición post o una petición put para hacer la actualización y además añadimos el link type, multipart for data. El link type lo añadimos porque tenemos que enviar imágenes y es necesario para que las imágenes lleguen al servidor, en este caso a Laravel, que definamos el link type de esta forma, multipart for data. Si no, las imágenes que enviamos no serán recibidas. Después añadimos el token de seguridad, como ya hemos explicado, para evitar problemas de CSRF y añadimos el method con una variable method que le vamos a pasar. El method puede ser post, si es post, o puede ser put, si es una operación de actualización. Si vamos a crear será post y si no va a ser put. Con esto vamos a poder llevar una petición contra el método store del controlador o contra el método update. El store es el que se encarga de guardar la información, de crear, y el update es el que se encarga de actualizar un recurso. Así que con esto ya tendríamos lo que es el... abrimos formulario, definimos configuración y cerramos formulario. Aquí en medio vamos a ir añadiendo todos los campos que podamos necesitar. Tienes que saber una cosa, que en Laravel ya vienen una serie de componentes, si venimos al directorio components de nuevo y podemos ver que tenemos el input label y tenemos el text input. Así que tenemos una serie de campos que ya podemos empezar a utilizar, pero yo prefiero en este caso crearlos por nosotros mismos porque estamos aprendiendo y aunque ahí tenemos componentes que podemos utilizar y que ya he explicado que dentro de components accedemos a X, lo que sea, lo vamos a crear nosotros por nosotros mismos. Bien, dicho esto, si vas a revisar por ejemplo el formulario de login, verás que aquí ya utiliza los componentes que les estoy comentando y esta es la forma en la que los utiliza. Bien, X input label, X text input y X input error. En cualquiera de los casos lo que hace es mostrar en la etiqueta, mostrar el campo de texto, que en este caso es para el correo electrónico y el error en caso de que exista. Y como puedes ver este es el formulario de login, así que cuando nos identificamos utiliza este formulario para la contraseña, hace esto de aquí y así con el resto de campo hay de formularios que podamos tener. Nosotros en lugar de utilizar estos campos, estos componentes, lo que vamos a hacer es, como te he dicho, vamos a escribir nosotros mismos el código para ver cómo podemos pintar formularios manteniendo los datos que teníamos anteriormente, cómo mostrar errores y al final cómo controlarlo todo. Luego, fuera de eso, te recomiendo que generes componentes y que los vayas reutilizando. También vamos a crearlos nuestros propios, pero va a ser para nuestro negocio, en este caso para las categorías de vinos, para los vinos, para el cárrito o para lo que podamos necesitar. Dicho esto, dentro del DIC que acabo de definir, dando un espacio abajo, con un margin button de 4, vamos a definir una etiqueta para el nombre. Le añadimos una serie de clases y ponemos como texto el nombre, que va a ser el nombre de la categoría que vamos a dar de alta. Bueno, dar de alta o editar, porque este es un formulario que va a servir tanto para crear como para actualizar recursos. A continuación, vamos a crear el campo de texto. Fíjate que el campo de texto, lo único que definimos es el name y el id, para que el name sea enviado al servidor y que lo podamos recoger con los requests del Arable, con el acceso a los datos que vienen de los formularios, y el id es para identificarnos con la etiqueta. A continuación, el value. Aquí utilizamos un helper, que es el helper hold, y este helper lo que hace es decirle, para este dato de aquí, que es el nombre, utiliza por defecto el nombre de la categoría. El nombre de la categoría, cuando estemos creando, no lo vamos a tener, así que vendrá vacío, porque vamos a devolver una instancia del modelo category, pero cuando estamos editando, sí. Entonces, de esta forma tan sencilla, vamos a poder añadir en este campo el nombre de la categoría, cuando vayamos al modo edición. Hold name, ¿para qué sirve? Para que si enviamos una petición y la validación falla, que en lugar de hacernos rellenar de nuevo todo el formulario, que se mantenga los datos que habíamos enviado. Bien, simplemente son los datos que venían anteriormente. Y una cosa interesante, para poder mostrar los errores de formulario, tenemos la directiva error. La directiva error, con el nombre del campo, en este caso name, nos permite tener aquí acceso al message, y este message va a ser el error que nosotros hemos devuelto, hemos retornado desde el for request, en este caso, si recuerdas, definimos el método messages, y en el método messages definíamos una serie de errores. Pues todos esos errores son los que van a venir de vuelta si, por ejemplo, enviamos el formulario de dar de alta una categoría sin el nombre. Va a poner aquí el nombre de la categoría, R querido. Y con esto ya tendríamos nuestro menu del campo, que es el campo para mostrar el nombre de la categoría. El siguiente lo voy a añadir directamente porque es muy parecido, lo único que es un campo de tipo file para la imagen. Bien, aquí está el texto, que es para la imagen, el nombre es imatch, el id es imatch, para hacer match con el label, y aquí tenemos las clases, que son todas estas clases de aquí, que son las que tenemos que utilizar, pues en este caso, para poder mostrar el campo de archivo, pues con un aspecto atractivo, que se vea bastante bien. Aquí, si tenemos algún error en la imagen, hacemos exactamente lo que hacíamos antes. Definimos un párrafo con el texto en rojo y ponemos aquí el mensaje que nos ha devuelto la validación. Bien, el fallo en la validación, ¿qué ha ocurrido? Aquí ya tendríamos acceso a él, y cada variable message está en este contexto, en el contexto de name, en el contexto de imatch, etc. Para la descripción, exactamente igual que antes, pero ahora utilizamos un textarea, donde definimos el name y el id, podríamos definir las rows que queremos para que se muestren 5, 10 o 2 filas, lo que nosotros digamos, y luego como clases, pues le damos las clases necesarias para que el textarea se muestre correctamente. Fíjate que aquí al final es importante hacerlo así, no hacer un salto de línea, porque si hacemos un salto de línea aquí en medio del textarea, se va a ver mal en muchos navegadores. Bien, así que simplemente seguimos la misma línea de abrir y cerrar el textarea, y aquí le pasamos, utilizando el helper hold, el nombre del campo, description, y el valor por defecto que será category description, que cuando entremos en modo edición, automáticamente vamos a ver ese valor. Si enviamos el formulario y la validación falla y hemos rellenado el textarea de la descripción, ese valor se va a mantener, sobreescribiendo el que tengamos por defecto en la categoría cuando estemos en modo edición. Imagínate, creo una categoría, voy al modo edición, elimino el valor del campo name y envío el formulario. El valor del campo name va a estar vacío porque es el valor que he enviado, pero en cambio en la descripción se va a mantener lo que tenía anteriormente, que es el valor de la descripción que yo tenía en base de datos. Si yo cambio la descripción y lo envío, se va a mantener el valor que yo acabo de enviar, es decir, siempre se va a dar más prioridad a lo que es el valor que estamos enviando por encima del valor por defecto, que el valor por defecto es para cuando no tengamos nada. Y finalmente, para terminar, vamos a añadir otro DIT donde vamos a añadir un enlace para volver al listado de categorías por si no queremos crear o editar la categoría, simplemente para volver, y un botón de tipo submit para nuestro formulario, el cual nos va a permitir enviar directamente este formulario. Bien, simplemente utilizamos una variable submit que vamos a definir al momento de utilizar este componente, este formulario, y de esta forma tan sencillo ya tenemos un formulario reutilizable para lo que es el alta y la edición de categorías. No tenemos que hacer nada más, con esto tenemos suficiente. Vamos a poder llamar a este componente cuando vayamos a crear una categoría y también cuando la vayamos a editar. Muy fácil, lo único que vamos a cambiar es la parte superior y realmente verás que todavía puede refactorizar más lo que vamos a estar haciendo, pero bueno, con lo que estamos viendo ya tenemos una buena base para saber más o menos cómo tirar y cómo podemos reutilizar códigos mientras estamos trabajando con Laravel y cuando estamos trabajando también con Blade. Un saludo.